de roticería, exquisitas empanadas y queques, productos de aseo y mercadería, carbón de espino helados y gran variedad de confites, fono contacto whatsapp más 569 3883 1615, en San José de Maipo, botillería y minimarket Rumari Radio Amanda les hace un llamado a auspiciar con nosotros, para estar en la mente de sus clientes, porque existen competidores que se anuncian publicitan sus productos servicios, descuentos y ofertas, para mantener su presencia e incrementar sus ventas, ya que siempre es posible vender más la radio es 100% efectiva, siendo el medio más creíble consulte por nuestras alternativas publicitarias, enviando un mensaje al whatsapp 569 77 77 97 0061 más 569 77 97 0061 o al correo radioamandafm arroba gmail punto com el que no se promociona no vende escuchas Amanda FM va contigo en San José de Maipo escuchas Amanda FM 89.9 FM va contigo 11 de la mañana ya con un minuto 11 con un minuto 3 de enero suena a lo mejor cómico o trágico cómico pero por ahí dicen se nos viene marzo si se nos viene marzo y uno de nuestros invitados que tenemos a continuación yo creo que ya vive y ya ya siente marzo principalmente mire ya vamos a comenzar también a ver a través de la imagen de nuestra fanpage y también de nuestro youtube de radio Amanda porque estamos ya hablando de lo que se va a dar justamente para marzo pues con el tema educacional tengo el agrado de tener a Jorge Azúcar vicerector y a Fernanda Palma directora de admisión y comunicaciones de INACAP sede Puente Alto junto a nosotros acá en el matinal la mañana contigo tanto de radio Amanda como también nuestra radio cajón que se nos une a esta hora de la mañana primero saludar Fernanda Jorge que tal muy pero muy buenos días feliz año por supuesto y bienvenidos a nuestro matinal la mañana contigo hola si me escuchan hola Fernanda como estas muy bien muchísimas gracias también un muy lindo año para ti y para todos los radio escuchas y muchísimas gracias por la invitación que creemos que va a ser súper importante sobre todo en este en este periodo del año ¿cómo estás Jorge? ¿qué tal? muy buenos días gusto saludarte igual Marcelo un feliz año para ti y para todos los vecinos de las comunas donde nos escuchan a través de radio Amanda muy felices de estar acá la verdad es que tú tocaste un punto muy importante este es un tema que nos tiene súper ocupados durante todo el año si bien es noticia hoy que se conocen los resultados de la PAES la verdad es que es un tema que estamos permanentemente ocupados como institución de educación superior en la comuna de Puente Alto aquí desde el 2014 así que un gran abrazo y saludo a todos los vecinos y vecinas de las comunas que nos escuchan gracias muy amables si estamos para PIR que también para el sector ahí por supuesto de un sector ahí de Puente Alto y obviamente San José chicos a ver yo ayer por esas cosas la vida tengo un hijo el mayor ahí que pasó justamente a cuarto medio y uno ya se empieza a interiorizar que va a pasar el otro año y la verdad que el tema es como para no tener casi de repente a lo mejor vacaciones por lo menos enero porque la preocupación es bastante grande pero también encontré que cuando uno se orienta bien cuando uno consulta bien cuando sabe a dónde ir todo se hace un poquito más fácil Jorge por ejemplo voy a comenzar con Jorge para que me diga un poquito Jorge cuál es el sistema de ingreso a INACAP por ejemplo yo hoy en día antiguamente hasta para ir a buscar trabajo bueno yo aquí yo creo que te pasan por el mismo proceso mío te pedían la prueba de actitud académica la PSU también muchas veces siempre te decían usted dio la prueba de actitud hoy en día muchos jóvenes incluso de colegios técnicos dicen para qué voy a dar la PAE es importante dar la PAE y en este caso para el sistema de ingreso en ACAP porque mira Marcelo muchas gracias por la pregunta la verdad es que nosotros en la educación superior en Chile tenemos dos subsistemas eso es importante destacar está el subsistema universitario que está el que tú comentas que siempre está requiriendo algún tipo de prueba para el acceso y el subsistema técnico profesional donde lo encontramos INACAP y otras instituciones y efectivamente nosotros no necesitamos no requerimos la PAE como un requisito de ingreso por lo tanto a pesar de que tiene ese nombre prueba de acceso a la educación superior desde el punto de vista de la educación técnico profesional no es un requisito y es un punto súper importante de destacar y lo otro que tú comentabas Marcelo es cómo existen hoy día porque no sé si me adelanto un poquito Fernanda pero efectivamente hoy día o antes más bien toda la admisión se desarrollaba en un lugar tú tenías que ir a una oficina y seguir una serie de pasos más o menos burocráticos para poder conocer de las carreras y luego matricularse en ellas hoy día nosotros estamos con una matrícula desde el año pasado para la admisión 2022 y sobre todo para el 2023 una admisión online tú puedes ingresar a la página web de INACAP www.inacap.cl acceder a nuestra sede Puente Alto y vas a encontrar la oferta de carreras que tenemos aquí disponible y te vamos a guiar en el paso a paso para poder matricularte online sin duda que están las puertas abiertas de la sede también para poder recibirlo y tener la posibilidad de conversar con quienes tienen necesidad alguna orientación y ahí me guardo un poquito para después y le doy espacio a Fernanda Sí, justamente le preguntaba a Fernanda porque claro tú hablas de que ya está el proceso de matricularse que están las plataformas para matricularse pero ahí viene el gran problema que dicen los jóvenes o los papás también porque en este tema hoy se involucra mucho al tutor al papá a la mamá ¿qué se necesita para matricularse? ¿qué documentación? porque de repente claro como decía Jorge para la universidad por ejemplo acá no lo necesita pero quizás necesita otro documento por ejemplo si vienes de un colegio técnico a lo mejor necesita otro documento está en proceso a lo mejor de sacar tu título a fin de año te tienen que dar algún certificado cuéntanos un poquito Fernanda cuáles son los documentos que se necesitan para matricularse porque yo siento que es ahí donde de repente empezamos a acumular acumular y de repente tenemos más papeles o menos papeles de lo que se necesitan y lo otro importante por dónde se ingresan estos documentos porque hoy la burocracia papel pero muchos sistemas como ustedes entregan es rápido o sea Junaep hoy día tú adjuntas y en 10 minutos ya postulaste una beca cuéntame cómo este proceso de Inacap principalmente acá se puede puente alto sí gracias Marcelo bueno primero que todo me gustaría comentar con respecto a la primera pregunta también que si bien es cierto nosotros no pedimos la PAES de todas maneras es muy importante que la rindan porque hay algunos beneficios ya sea algunas becas que también piden como requisito tener la PAES rendida ya entonces nosotros ahí siempre alentamos a todas las personas que puedan rendirla independiente de que nosotros no se la pedimos para nada ya y ahí van también los requisitos que nosotros pedimos como bien comentaban anteriormente Inacap no pide la PAES y la documentación es súper sencilla Marcelo porque solamente se pide la licencia de enseñanza media la licencia que les dan cierto cuando egresan los chicos de cuarto medio y el carnet de identidad vigente ya nosotros hacemos toda esta documentación la pedimos también online toda vez que la matrícula es por www.inacap.cl ahí hay un slide que dice admisión y está el paso a paso de cómo matricularme uno va ingresando y es súper asertivo el sistema porque es muy fácil también ya entonces solamente nosotros lo que pedimos es la licencia y el carnet con eso absolutamente no necesita nada más y de hecho si no tienen el documento o lo tienen en físico por ejemplo la licencia ayuda a mineduc.cl uno puede bajar su certificado su licencia de enseñanza media y eso ya está en el sistema incluso de los alumnos que ahora están saliendo de cuarto medio ya así es que es súper fácil es súper intuitivo y adicionalmente nosotros también estamos acá en Inacap Puente Alto con un punto de ayuda de matrícula ya que estamos de lunes a viernes de 9 a 19 horas horario extendido cierto y pueden venir acá y nosotros los vamos ayudando a completar y a ir subiendo los documentos pero como te digo es todo online y solamente necesitan escanear el carnet y la licencia de enseñanza media Fernanda antes que pase con Jorge cuénteme Inacap ubicación para que como puedo llegar algún metro cerca alguna línea cerca porque eso es importante igual si nosotros en Puente Alto tenemos una ubicación bien estratégica porque estamos al frente del metro cierto estamos entre los metros Sotero del Río y Protectora de la Infancia a dos cuadras del metro Protectora de la Infancia y nuestra dirección es avenida Concha y Toro 2730 ya estamos en Concha y Toro con esquina Luis Mate Larraín para todos los que nos quieran venir a ver excelente excelente Jorge cuéntame un poquito Inacap está adquirida a la gratuidad y a qué tipo de gratuidad becas alguna beca propia de ustedes alguna algún crédito fiscal cuéntame un poquito a qué gratuidad están adquiridos y si están justamente ustedes con este sistema o por lo menos una gratuidad no sé de un 100% 50% orientanos un poquito en ese tema también para saber quiénes están interesados y interesadas a ingresar Inacap y muchas veces cualquier ayuda conmigo sirve bueno yo creo que esto esto tiene mucho que ver gracias Marcelo tiene mucho que ver con la calidad de las instituciones la acreditación que las instituciones han logrado con el tiempo les permiten acceder al sistema de gratuidad y nosotros estamos adscritos al sistema de gratuidad tanto en las carreras técnicas que ofrece el centro de formación técnica Inacap como en las carreras profesionales del instituto profesional que es parte de la oferta que nosotros tenemos acá en Puente Alto tenemos 25 carreras que en formos de alidad de unos expertinos pueden tener acceso a quienes se matriculen a través de nuestra página web como comentaba Fernanda y por lo tanto también haciendo todos los trámites correspondientes poder acceder a la gratuidad que son en el fondo la gratuidad Sí, oiga Sí, mira me llega una pregunta y aprovecho también Jorge de reiterar las preguntas a nuestro WhatsApp a la transmisión en vivo también los pueden dejar ahí en los comentarios por supuesto también obviamente alguna pregunta por acá me llega la consulta de Jennifer me dice si yo tengo alguna beca como presidente de la república indígena u otra veje el video puedo hacerla y yo quiero estudiar en un instituto no en la universidad ¿puedo hacerla efectiva en el instituto? Sí Marcelo Sí así es Jorge Fernando ¿Usted no? Dale Fernando porque escucho Marcelo Marcelo efectivamente nosotros al estar adcritos a la gratuidad también estamos adcritos a todos los beneficios ministeriales ya hoy en día nosotros tenemos aproximadamente el 90% de nuestros alumnos que tienen o gratuidad o tienen algún beneficio como una beca ya por lo tanto es absolutamente factible al nosotros estar acreditados es totalmente o sea ese es el beneficio que lo tiene el alumno y que lo hace válido en una institución de prestigio como es en Inacá ya así que por supuesto que se pueden utilizar todas las becas y también acá hay algo que es un tips o no sé un dato súper importante que es importante que nos escuchen también con respecto de que las personas que están que quieren estudiar una carrera técnica nosotros tenemos la carrera técnica y la carrera profesional ya y tenemos una titulación gradual ¿qué quiere decir esto? por ejemplo si yo quiero estudiar mecatrónica que es una carrera técnica con muy buena empleabilidad ¿cierto? lo pueden hacer en Inacá Puente Alto estudian mecatrónica dos años ya sea con una beca o con la gratuidad y luego sacan la ingeniería en dos años más vale decir al cabo de cuatro años que es lo que dura una carrera profesional pueden obtener dos títulos y la gratuidad continúa ya toda vez que esto es un beneficio que sigue para la continuación de una carrera por lo tanto si nosotros seguimos y tenemos esta continuidad de estudios absolutamente cubre toda la carrera teniendo el técnico primero y luego la ingeniería y la carrera profesional ya así que eso es súper importante mencionarlo todas las todas absolutamente todas las becas ministeriales y la gratuidad se pueden utilizar en Inacap estamos con Fernanda Palma y Jorge Azúcar Inacap sede Puente Alto Jorge vicerrector y Fernanda directora de admisión comunicaciones de Inacap Puente Alto la pregunta ahí usted yo la hago y usted muchacho ve cuál es el que responde para que así también vayan una de las cosas que más preocupa a los papás sobre todo más que a los propios alumnos muchas veces es si está acreditada la institución pero muchas veces preguntamos oye está acreditada pero qué significa que está acreditada porque muchas veces preguntamos la parte A pero nos quedamos ah sí está acreditada pero y qué significa que una institución está acreditada eso también es bueno saberlo Fernanda Jorge ahí les doy pase muy bien gracias gracias Marcelo efectivamente como les comentaba recién Inacap está acreditada tanto en el centro de formación técnica como en el instituto profesional de hecho el centro de formación técnica está acreditado por siete años y en nuestro instituto profesional por siete años estamos ahora en este proceso de este año en renovación de nuestra acreditación y además bueno qué significa esta acreditación como tú preguntabas significa que hay un organismo externo que valida que tu proyecto educativo lo que tú prometes respecto de la el valor que tiene la formación para tu estudiante más tu proyecto educativo y toda la normativa que tiene Chile a nivel nacional digamos en educación superior se cumple entonces estas instituciones que están acreditadas por mayor cantidad de años como es Inacap la verdad si nosotros miráramos la ley actualmente tener seis siete años significa estar en el nivel de acreditación de excelencia significa que nuestros procesos funcionan significa que nosotros prestamos los servicios educativos que nuestros estudiantes son atendidos en sus programas de estudios que además tenemos mecanismos para resolver sus problemáticas para poder apoyarlos durante su proceso de formación y luego también tenemos buenos indicadores tanto de progresión académica como también de empleabilidad que es súper clave y ahí algo que quisiera poder comentar Marcelo porque habíamos hablado al principio de los subsistemas cierto del subsistema técnico profesional y el universitario y hoy día para ser sincero la verdad es que todos los estudios indican que para el desarrollo del país es súper clave poder tener una ocupación como país en lo que es educación superior en términos de formación de nuestros técnicos y profesionales hay una valoración alta también por lo mismo porque necesitamos más técnicos profesionales que los que egresamos anualmente y titulamos anualmente entonces el rol que tienen las instituciones como la nuestra y también es una oportunidad para todos aquellos que en algún momento por distintas razones ya sea por estudio perdón por trabajo o por sus proyectos de vida dejaron de estudiar fíjate que nosotros acá en la sede más del 45% de nuestros estudiantes que se matriculan año a año estudian en jornada de expertina y ellos en general son personas que están trabajando o desarrollan otras actividades entonces hemos tenido casos súper icónicos como estudiantes de 82 años vecinos de acá de la comuna que nos escriben y nos piden apoyo para poder ellos ver si están en condiciones de enfrentar una educación superior la verdad es que yo aquí el desafío es decirle a todo el mundo la invitación más bien es que esto nunca para la educación de cada uno de nosotros tiene que ver con los límites que nos pongamos como personas respecto a nuestro proyecto de vida y acá tenemos muchos estudiantes que son mayores y me incluyo en ellos yo nunca he parado a estudiar y siempre ha sido un desafío poder seguir creciendo como profesional para aportar a este país a la sociedad y personalmente también entonces la invitación es a conocernos y bueno y que puedan también aquellos que tengan algunas dudas venir presencialmente porque les vamos a dar asistencia en lo que les requiera Fernanda, Jorge sin duda lo que más cuesta decidirse de repente que estudiar hoy en día a diferencia quizás de antes los liceos ya desde la escuela te empiezan a entregar como una orientación pero obviamente siempre hay un grupo de alumnos que ahí están la duda a lo mejor sacar una carrera técnica especializarse en algo quienes vienen de colegio por ejemplo técnico también ya vienen con dos años de estudio por lo cual a lo mejor pueden complementarlo cuéntame un poquito Fernanda o Jorge ¿qué carreras tiene usted en ACAP Puente Alto como para que los alumnos alumnas puedan postular puedan motivarse y principalmente muchas veces seguir con lo que han estudiado en la parte técnica o ingresar desde un colegio humanista científico humanista y empezar una nueva carrera Sí bueno nosotros tenemos 25 carreras en INACAP ese Puente Alto en las modalidades de diurna y de expertina la verdad es que tenemos un mix bien amplio de todos los las áreas que en educación existen en educación superior ya tenemos desde mecatrónica administración automatización telecomunicaciones turismo mecánica es bien extenso la verdad ya yo en realidad los invito a visitar www.inacap.cl ahí aparecen todas las carreras por sede y aparecen todos nuestros programas en diurno y de expertino entonces también es importante Marcelo si los chicos no saben todavía hay que estudiar y están a lo mejor un poco temerosos de poder acercarse es bueno que vengan a visitar la sede nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos en la sede Puente Alto hay un maravilloso equipamiento también de todos nuestros talleres nosotros asumimos este compromiso con mucha responsabilidad de formar cierto con los mejores estándares de educación por lo tanto también es una invitación a que de repente los chicos más que yo entiendo que todos online es muy fácil ahora y eso se agradece mucho pero también de repente la invitación es si un papá quiere venir con un hijo cierto las puertas de Inacapuente Alto siempre van a estar abiertas tenemos un equipo que está llano a poder mostrar todas las instalaciones y a resolver todas las preguntas las inquietudes que también puedan tener ya así es que también efectivamente nosotros tenemos alumnos que vienen desde los colegios técnicos y también de los humanistas también tenemos un sistema de admisión especial con aquellos alumnos que vienen de colegios técnicos ya de algunos colegios por lo tanto es importante que se puedan orientar y que puedan preguntar porque tenemos algún reconocimiento de asignaturas ya esto se llama articulación directa y por ejemplo un alumno que viene de la carrera de mecánica de su colegio puede ser que pueda tener esta articulación de un semestre completo ya vale decir en vez de la carrera técnica que dura dos años se le reconoce el primer semestre cierto como un espaldarazo a también lo que el alumno viene y ha podido vivenciar y estudiar en la enseñanza media cierto y por lo tanto nosotros reconocemos esos aprendizajes previos y su carrera se acorta a un año y medio ya vale decir entra en marzo pero al segundo semestre Marcelo por lo tanto también es súper importante para ello y es considerable este corte de la carrera que de alguna manera también le permite insertarse ante el mundo laboral Sí, Fernanda eso también lo han potenciado con la provincia cordillera con los colegios técnicos en Puente Alto en Pirque en San José de Maipo por ejemplo Sí, nosotros tenemos un programa bien robusto con los colegios con los colegios de San José de Maipo de Pirque de Paine de Buin de Puente Alto la Florida y la mayoría de ellos en las charlas que nosotros hacemos durante el año les entregamos esta información pero de todas maneras nunca es tarde para comentarlo también esto está en nuestra página pero también es importante que cada persona cierto venga se interiorice y pueda ver el sistema de articulación que tenemos pero también los grandes laboratorios y equipamiento que tenemos ya desde desde primer año hasta pueden sacar cierto su título técnico y luego el profesional como les comentaba entonces la idea yo creo que la mejor alternativa siempre es evidenciarlo poder ver a lo mejor poder conversar con algún especialista nosotros tenemos los directores de carrera que también están muy llenos a poder resolver dudas y explicar en qué consiste el tipo de educación que entrega Inacap el FUAS gratuidad obviamente el FUAS también se hace presente en Inacap Jorge Fernanda sí el FUAS es el formulario único de acreditación socioeconómica ya y aquí es súper importante que la gente sepa hay muchos alumnos que llegan a nosotros y nos dicen me quiero matricular pero estoy esperando el resultado del FUAS ya primero que todo comentarles que este sistema de acceso cierto a la gratuidad y a las becas tiene una fecha de postulación que es en el mes de noviembre ahora si el alumno o la persona que quiera estudiar no se ha no ha llenado este formulario y cree que ya perdió la oportunidad es muy importante que sepa que hay un proceso de rezagados que comienza desde el 16 de febrero hasta el 16 de marzo por lo tanto no es tarde para quedar todavía con el beneficio o de la gratuidad o de las becas ministeriales ya otra cosa súper importante que no tienen que esperar este resultado para matricularse toda vez que cuando se hace efectiva esta gratuidad o algún beneficio cuando el alumno ya está matriculado ya por lo tanto tiene que estar matriculado en una institución de educación superior para ser válido el beneficio ya nosotros acá en Inacap Puente Alto hay muchos alumnos que ya ya tenemos cierto algunas carreras cerradas porque nos ha ido gracias a Dios muy bien en la matrícula Inacap es una institución en la que tiene un nombre importante cierto en la comunidad nosotros llevamos 56 años de que habla el prestigio por sí solo cierto con esta trayectoria que tenemos y la verdad es que se pueden matricular pueden pagar un tercio de la matrícula ya y ese tercio de la matrícula les asegura el cupo y qué pasa con eso cuando una vez que ya sale el resultado de la gratuidad esos dineros se devuelven a la cuenta del alumno ya en su totalidad así que eso es súper importante que lo sepan si es que hay alguien que se quiere matricular la que está esperando el resultado tiene que matricularse pronto cierto para reservar su cupo y una vez que estos dineros se carguen a los alumnos cierto en el fondo la institución le hace reversa cierto y vuelven los dineros a los chicos que se matricularon más 569 5715 2830 mire Jorge un tocayo de Jorge nos hace una pregunta justamente relacionado a la que estabas hablando tú Fernando el tema del pago ¿cómo se hace este pago? ¿se firma un contrato? he apoderado parece porque las preguntas son como de papá ¿se firma un contrato? ¿qué pasa si no sale por ejemplo la gratuidad? ¿la persona igual tiene que estar consciente que esto se cancela? ¿cómo es el tema ahí? nos pregunta Jorge sí mira efectivamente es todo online como habíamos comentado anteriormente y uno tiene que solamente ver el tercio de la matrícula que también es online por lo tanto tiene que ser con algún tipo de tarjetas ya tarjetas de crédito débito o alguna transferencia ese es el medio que tenemos de matricular ya y importante también señalar lo que en el fondo hay mucha gente que guarda el cupo y que también está esperando esta gratuidad y ojalá y por eso que les digo lo importante también de hay un proceso de rezagado y un proceso de apelación ya por lo tanto yo comentaba anteriormente y Jorge también aproximadamente el 90% de nuestros estudiantes estudia con algún beneficio ya sea beca o gratuidad por lo tanto es muy baja la posibilidad de que alguna persona que quiera estudiar se quede sin algún beneficio ahora si llega a suceder cierto y se matricularon y luego lamentablemente no van a poder continuar sus estudios pueden hacer reversa esta matrícula anular la matrícula cierto y también nosotros le pagamos le devolvemos en el fondo el 100% de lo que pagaron por por efectos de matrícula todo esto por supuesto antes de que comiencen las clases ya hasta finales de febrero Jorge cuéntame un poquito como como hay NACAP Puente Alto que tiene casino para practicar deporte porque muchas veces también uno va a la parte estudio pero muchos institutos también tienen representación deportiva artística cultural que es tan importante como estudiar porque muchas veces esto conlleva quizás por ahí una beca pero principalmente también conlleva al desarrollo de muchos jóvenes hombres mujeres que pueden también no solamente ir a estudiar y sacar una carrera sino que también encontrar muchas veces por ahí vetas como dice uno que no encontró en el liceo o continuar con ella como el básquetbol el fútbol la pintura el teatro cuéntame un poquito de NACAP en ese sentido que ofrece y además lo que es estructura como están con el tema casino que es siempre importante el tema también de patio sala de estudio bibliotecas bien marcelo acá la verdad es que si uno ve por fuera en la esquina de Conchitoro Luis Mate la sede es una hermosa sede estamos rodeados de una muy buena comunidad que tenemos muy buena relación con ella y esta es una sede que está abierta así que primero que todo hacer la invitación a que puedas conocerla nosotros acá contamos con una serie de dependencias como decía Fernanda hay 56 salas de clases 35 laboratorios y talleres equipados con tecnología en todas las áreas que comentaba recién Fernanda y que tiene que ver con las carreras que nosotros impartimos para poder implementar este aprender haciendo que ustedes bien conocen que es el foco del modelo educativo que ha ido implementando en NACAP desde hace mucho tiempo aparte de la parte más técnica esta es una sede que tiene espacios libres tiene patios para estar hay una multicancha también donde los estudiantes desarrollan distintos tipos de actividades y hay unos espacios como bosques con árboles muy bonitos donde la comunidad interna valora mucho estos espacios porque no todos los institutos y centros de vocación técnica tienen la posibilidad de contar con ellos espacios para la alimentación cafeterías hay también food truck al interior de la sede entonces hay un espacio multiuso que justamente para lo que tú comentas porque esta es una sede súper activa en cuanto a lo que son los intereses de los estudiantes nosotros todos los años estamos desarrollando sobre todo ahora que volvimos totalmente a la presencialidad este 2022 desarrollando clubes estudiantiles según los intereses de los estudiantes entonces este año ha sido súper intenso y muy bonito porque hemos tenido muchos clubes que han participado que se han formado liderados por los estudiantes apoyados por nosotros donde ellos pueden desarrollar sus intereses que son artísticos culturales deportivos además hemos organizado concursos de cueca todos los años que son regionales también la semana la semana pichona que es una actividad más deportiva donde le damos la bienvenida a los estudiantes y hay mucho tipo de hay varias competencias hay ligas deportivas donde participamos entonces este es un área de trabajo súper foco en nuestro quehacer dentro de las sedes porque además Marcelo deciste que la verdad es que la formación de las personas es integral entonces por un lado está la parte académica ¿cierto? pero va de la mano también el poder tener una formación un poco más integral esta es una sede también de puerta abierta por lo tanto nosotros los pasillos conversamos con los estudiantes y obviamente dependiendo del tiempo de cada cual nos podemos conocer un poco más y ahí en ese en ese quehacer en esa interacción nosotros también vamos dando las oportunidades decirte que también en nuestra sede nuestros estudiantes algunos de ellos hacen prácticas son pañoleros hay una nosotros creemos en las personas que formamos algunos de ellos terminan siendo incluso nuestros colaboradores trabajando con nosotros así que hay una hay una intensa agenda que tiene que ver con lo co-curricular lo deportivo lo cultural y está la puerta abierta de hecho hay muchas actividades que desarrollamos con la comunidad aprovecho de dejar invitados de que vean la página de Onda porque el 7 de enero vamos a tener acá un programa de conducción segura de Onda en la sede de Puente Alto y pueden inscribirse desde hoy día en la tarde entiendo a través de la página web de Onda para que vengan los que están interesados en tomar una clase de conducción segura de moto hacerlo y pronto vamos a también en nuestra página web y redes sociales publicar algunas otras actividades que están orientadas a la comunidad para poder invitar a que vengan a recibir alguna charla que sea de su interés y de utilidad sobre todo para la comunidad yo siempre digo que los tiempos en radio son cortos pero cuando los temas son importantes hay que darle el tiempo que corresponda así que voy a abusar aquí y voy a tomar unos minutos más porque siento que hay varias preguntas que nos están haciendo auditores y auditoras mire tengo dos preguntas yo creo que ahí a lo mejor Fernanda puede ser ahí ustedes van viendo muchachos total estamos una mañana distinta hay que relajarse un poquito mire la primera pregunta es tú mencionaste recién el tema online me preguntas justamente si todavía existen carreras que se puedan solamente hacer online no presencial por ejemplo para personas que a lo mejor trabajan o solamente Inacap Puente Alto tiene carreras presenciales esa sería la primera después vamos con la otra que también es importante sí mira nosotros como lo hemos recalcado bastante nuestro foco es lo técnico y lo práctico ya por lo tanto en esa premisa nosotros tenemos carreras diurnas y vespertinas que se acomodan a las necesidades de las personas que también están trabajando cierto porque nuestros horarios son bastante flexibles pero de todas maneras son presenciales ya nosotros en pandemia seguimos funcionando y tratamos de llevar todo a la modalidad online pero también sabemos que es muy necesario sobre todo para nuestras carreras técnicas y profesionales el uso de los talleres ya y de los equipamientos que tienen acá en la sede por lo tanto teniendo esa premisa es para nosotros fundamental que los chicos y las personas cierto y los adultos y todas las personas que quieran estudiar con nosotros puedan tener esta experiencia de formación integral y para eso nuestras carreras son presenciales como te comentaba si tenemos esta modalidad de vespertino que también hay algunas que tienen clase los días sábados por ahí cierto pero tratamos de acomodarnos en el fondo a las personas que quieran complementar trabajo con estudios pero siempre no descuidando la parte práctica que sentimos que es esencial también para la hora de tener el aprendizaje óptimo exacto la práctica de San Maestro dicen por ahí y la otra pregunta importante 57 años me colocaron aquí pero vamos a tomarlo obviamente ya después de los 40 alguien que quiera estudiar obviamente ya lo más probable madre padre jefa o jefa de hogar con trabajo con niños ¿qué pasa con esa persona? ¿también tiene algún beneficio optar algún tema algún tipo de beca porque más allá que tú a lo mejor ganas un buen sueldo pero claro entre los estudios de tu hijo los tuyos la casa el diario vivir la locomoción eso se reduce hay también porque veíamos muchos beneficios también para quienes salen recién de los colegios o de los liceos también hay beneficios en este caso a nivel tanto de estado como también usted como INACAP con relación a este tema Fernanda Sí Sí Marcelo efectivamente todos los beneficios que nosotros hablamos son para todos los alumnos de hecho Jorge mencionaba Don Hugo ¿cierto? que estudió con nosotros a los 82 años Don Huguito tenía la gratuidad ya por lo tanto acá es súper importante y fíjate que me ha pasado varias veces que ha venido mamá con hijo o con hija a matricularse y han terminado matriculados los dos ya porque también de pronto hay personas más que dejan de lado ¿cierto? sus estudios por dedicarse a sus hijos a la casa a labores familiares o a lo mejor también laborales y no complementan sus estudios entonces esto es súper importante que ustedes lo sepan que en el fondo nunca es tarde para estudiar y también los beneficios son absolutamente para todas las personas ¿ya? tú sabes que claro si hay alguien que está trabajando ¿cierto? y que percibe un sueldo esto se ve reflejado también en el FUAS porque hace un análisis y esto es un per cápita de lo que ingresa ¿cierto? dividido por la cantidad de integrantes entonces esto también le da el beneficio a personas que efectivamente si pueden demostrar ¿cierto? que tienen más de un hijo y que están estudiando y todos los gastos por supuesto que también pueden optar a todos los beneficios ya la gratuidad es para absolutamente a todas las personas ya yo puedo tener 100 años y si no he ocupado la gratuidad por supuesto que tengo ahí mi cupo para poder usar qué importante bueno Jorge Fernanda yo les quiero dar las gracias por estar junto a nosotros creo que este tema es muy importante aparte de presentarnos a ustedes SINACAP C de Puente Alto que tiene un prestigio tremendo que tiene profesionales distribuidos por todo el país y por qué no decirlo por todo el mundo porque como bien decía Jorge las carreras técnicas muchas veces uno dice no profesional una carrera claro pero muchas veces las carreras técnicas es más fácil incluso salir del país con una carrera técnica a países como Australia por dar un ejemplo incluso una carrera profesional y carreras que van saliendo también con los nuevos tiempos técnicos y que van apuntando a cosas específicas y por sobre todo lo que más me encanta es cuando ustedes hablan de práctica que no es lo teórico lo práctico lo que se hace muchas veces tener a los alumnos dentro de la sala escribiendo yo digo es una pérdida de tiempo sino que tenerlos trabajando en lo que ellos van a hacer practicando y creo que en ese sentido con lo que ustedes me han contado INACAP cumple todo esto no solamente la sede Puente Alto sino que en general quiero darle la palabra a ti Jorge después a Fernanda para que entreguen un mensaje para que se despidan pero es una despedida así como dicen con elástico esperamos tenerlo próximamente para tratar más temas porque hay muchas cosas que se van quedando yo creo que hoy día tratamos lo que concierne justamente a esta época pero después también hay muchos temas que se pueden ir tocando y que obviamente siempre son importantes Jorge y después Fernanda gracias Marcelo mira primero partir esta despedida con elástico ¿cierto? diciéndoles que para nosotros ha sido muy grato este 2022 que ya pasó porque pudimos abrir nuestras puertas de verdad presencialmente y por lo tanto este 2023 seguimos con las mismas ganas para poder recibirlos este 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 INACAP que está en Puente Alto desde el 2014 tiene esa vocación de conectarse con su entorno con las comunidades que están vecinas con nuestro municipio con los emprendedores de la zona con los centros de desarrollo Cercotec con la cámara de turismo de San José Maipo con las cuales con muchas instituciones de educación media técnico profesional con las cuales tenemos convenios que son los liceos técnicos ¿cierto? y y la verdad es que este 23 tenemos muchas ganas de que sea todavía mucho mejor que el 22 los dejamos invitados para que conozcan nuestros programas de estudio porque eso es lo que estamos hoy día ¿cierto? hablando de la admisión de cuáles son los requisitos cuáles son las oportunidades y ahí para despedirme dejar invitados sobre todo a los que nos están escuchando hoy día que conozcan a alguien que sus familias hayan estado hablando del tema porque de verdad la educación técnico profesional superior que es donde nosotros estamos insertos acá en Inacar Puente Alto es una alternativa para todos nosotros y y pueden conocernos a través ya de nuestra página web o si no venir a presencialmente efectivamente estamos atendiendo a personas como las que tú mencionabas la persona de la pregunta Marcelo ¿cierto? si a una edad determinada avanzada puede o no ingresar a la educación superior pero claro que sí puede hacerlo y nuestro modelo educativo está hecho para eso por lo tanto es importante que nos conozcan que vengan en estos días estamos atendiendo a personas que nos han escrito de verdad estos son hechos concretos y son los directores de carrera profesores nosotros que estamos atendiendo a esas personas así que un gran abrazo a cada uno de ustedes muy felices de que nos hayan invitado y esperamos que el elástico sea corto para que volvamos pronto por supuesto esa es la idea para que sí y nosotros vamos aprendiendo si al final yo soy comunicador pero también soy papá algún día también uno quiere retomar el tema de los estudios a carreras por ahí entonces es importante y también esto que decías tú Jorge muchas veces y también lo decía Fernanda van a inscribir al hijo y terminen estudiando los papás con el hijo incluso el papá termina hasta con como decía una película por ahí terminada con los honores el papá más que su propio hijo entonces Fernanda por favor adelante los micrófonos para que también entreguen un buen mensaje sobre todo a los chicos de hoy día que les cuesta un poquito más a lo mejor decidirse y también obviamente entregar toda esta visión que tiene usted de poder generar la carrera correcta o orientar hacia la carrera correcta sí bueno agradecer también enormemente esta instancia cierto de poder comentarle a la comunidad nuestra propuesta educativa decirle a los chicos que la prueba la PAES no lo es todo y que habemos instituciones de mucho prestigio de mucha calidad y que tienen muy alta empleabilidad ya esperándolos que efectivamente nosotros no pedimos PAES somos una excelente alternativa de educación y que por lo tanto vengan a conocernos ya que nos visiten en nuestras redes sociales en Inacap guión bajo puente alto en instagram tenemos nuestro canal de youtube Inacap puente alto donde nos pueden ver también tenemos incluso una tenemos las imágenes de la sede y hay una ruta digital 3D que pueden ir visitando nuestra sede con todos los equipamientos que nosotros les señalamos así que invitarlos a todos efectivamente es una muy buena alternativa las carreras técnicas como se dice por ahí son las que la llevan ahora efectivamente es lo que necesita el país y también sirve yo creo con respecto de algunos alumnos que pudieran pensar que una carrera universitaria es muy larga y que de pronto no saben bien lo que estudiar acá tienen esta opción que nosotros les comentábamos de la titulación gradual en la que en 4 años pueden sacar una carrera profesional y teniendo dos títulos el técnico primero y luego el profesional así es que es súper importante que conozcan que revisen que investiguen y que se queden con la mejor alternativa ya de educación de prestigio y de calidad como los INACAP sede Puente Alto exactamente portales.inacap.cl o inacap.cl solamente inacap www.inacap.cl ahí están hay un slash donde dice admisión que pueden ver la sede Puente Alto o directamente a sedes y aparece la sede Puente Alto ya y inacap guión bajo Puente Alto es nuestro Instagram también tenemos Facebook y el canal de YouTube inacap Puente Alto donde vamos subiendo videítos de carreras testimonios de profesores y de actividades que vamos haciendo como por ejemplo la que está en compañía de Onda que es este sábado también tenemos muchas actividades para la comunidad que vamos subiendo a nuestras redes sociales así que invitadísimos muchísimas gracias y esperamos también contar con ustedes próximamente por supuesto venía con Chitoro 2730 Puente Alto sede de inacap junto a Fernanda Palma y Jorge Azócar estará de la mañana un abrazo grande para ambos y éxito ojalá para todos quienes van a postular y que les vaya excelente Jorge y Fernanda que estén bien buenos días muchas gracias que tengan un lindo día muchas gracias a todos saludos igualmente estábamos junto a Jaime Azócar vicerector y Fernanda Palma directora de admisión y comunicaciones de inacap sede Puente Alto a esta hora de la mañana en su matinal la mañana contigo a través de Radio Amanda y también a través de la Radio Cajón hablando de este tema tan importante como es la educación a la educación técnica